El caballo de suegro jamás sería alcanzado Era un caballo muy fuerte apoyado por todo el pueblo Era de corazón que brotaba con brazo y reina Por eso que mi caballo jamás sería alcanzado El otro era complicante y este no era caballo Era una hierba pelona y estaba descontentada Por eso que desde un principio ya se sentía derrotada ¡Viva mi pueblo salvavoreño! Con la derrota de esta yegua Muchos están afligidos Hoy sí pagarán los impuestos Y le iba también la reina Por eso que están afligidos Con la derrota de esta yegua Hoy el triunfo de mi caballo Mi pueblo está bien contento Vendrán hijos a hacer cambios Para este sufrido pueblo Por eso que viva mi caballo Y el pueblo salvavoreño Música